Hola, soy Joan Andrés Guzmán, promotor de lectura de la red de bibliotecas de Confenalco Antioquia y estamos en Otras Voces. Vamos a conversar sobre arte y resistencia y como invitado tenemos a Luis Fernando Álvarez Ramírez, más conocido como el ACA. El ACA es un guerrero, es un soñador, es un luchador para juntar corazones, manos, para juntar voluntades, para transformar la vida. Es artista plástico de la Universidad de Antioquia, candidato a Magíster con Urban en la Universidad Eafit. Es rapero, un artista en potencia en toda la regla y vamos a estar entonces conversando con él, disfrutando de este momento en donde vamos a mirar acerca de su proceso, de su obra y de la resistencia que ha tenido desde el arte en sus múltiples vertientes. Luis Fernando, ACA, mi hermano, bienvenido. Joan, muchísimas gracias por la invitación y a Confenalco, obviamente. Bueno, muy bien. ACA, cuéntanos inicialmente, muy pocas personas en la ciudad saben que te llamas Luis Fernando. ¿Cómo es la génesis, el origen de ese sobrenombre? Y lo vas a enlazar, lo vas a empalmar con cuáles son tus orígenes como artista. ¿En qué momento decides ser rapero, hip hopper? ¿En qué momento decides ser artista plástico? ¿Y cómo esas dos vertientes le apuntan al agro? O sea, ¿cómo logra combinarse todo eso y empezar a gestar un proceso cultural a partir de allí? Claro. Yo me gané el término del ACA cuando yo de mi cachorrito salí, muy pequeño, salí a trabajar en el centro de la ciudad, vendiendo mango, aguacate y demás y allá conseguí y encontré un grupo de raperos que estaban improvisando. Entonces yo traté, después de muchos ensayos, improvisar, a mí nunca me ha ido bien tan la improvisación, entonces tenía una muletilla, el ACA. O sea, ACA, repetí una vez y otra y me pusieron el ACA. Luego ese ACA que se ha convertido como, desde los 13 años realmente, hasta mi madre me dice ACA, ¿cierto? Me dice ACA, eso ya es mucho y los amigos y toda la gente pues como el ACA. Y ACA es como más conocido como, es el ACA, ¿cierto? Entre ustedes, porque todo lo he hecho con la gente en los territorios. A mí siempre me ha gustado caminarme en la ciudad, siempre me gusta mucho lo que llaman la calentura, los barrios que están con mucha guerra, mucho enfrentamiento, hay muchos problemas y a la gente le da miedo subir o caer a esos lugares y a mí me gusta, siempre me ha gustado como esa cadera. Y es básicamente porque yo crecí en ese contexto, donde termina como una empresa en Medellín y empieza San Cristóbal. Y ahí, digamos, empecé como a trabajar todo este tema de decir cómo junto la agricultura con el hip hop. Y un grupo de señoras, que fueron las que me dieron la luz verde ahí para estar con ellas, que fueron siete, esas mujeres muy estesas, que defendiéndose frente al tema de la escombrera, que tienen más de 300 desaparecidos, arriba en la 13, esas mujeres me enseñaron de nuevo a sembrar, ¿cierto?, y a enamorarme de la tierra y demás, en tiempos donde los paracos estaban matando a mis amigos. Yo en menos de tres años enterré a 23 de mis amigos con los que había nacido. Entonces siempre era entre la violencia, entre la siembra y demás, y eso como lo mezclaba con hip hop. Entonces, en esas búsquedas era una de las doñas me dijo, acá vos te imaginás la carátula tuya del CD encima de un cultivo de lechugas, así acostado. Yo decía, no, eso no, porque es que el hip hop es más calle y el pecerado es más tierra. Y entonces, en esas búsquedas era, obviamente, cuando uno va por la calle, uno ve las plantitas que nacen en medio del asfalto y demás, entonces uno dice, claro, obviamente pues es algo obvio, pero bajo la calle es tierra. Y después como ves calle, y viene de Nueva York y demás, cuando pasa a Latinoamérica, se tiene que impregnar de mucha tierra, y muchos de esos lenguajes campesinos, de los nuestros, del territorio, de cómo nos relacionamos, de cómo hemos construido países en medio de tanto conflicto, y obviamente decidir que si el hip hop es calle, debajo de la calle tierra, y la tierra contiene nuestra historia, nuestras memorias y nuestras luchas. Y básicamente somos de aquellas plantas callejeras que se resisten a que les echen cemento, y el cemento es el olvido. No, acá, bellísimo, eso que nos cuentas, hermano. Y eso, nos quedas debiendo un pedacito ahí, es como las artes plásticas, viene a nutrir y alimentar, eso tan bonito y tan interesante que nos cuentas. Había una doña que me decía, usted tiene que estudiar, o sea, usted tiene que entrar a la universidad, y usted tiene que formar. Yo decía, son, para nosotros no, o sea, no había nadie de nosotros, de nuestra generación, que haya salido y entrado a la universidad. Entonces yo les decía, no, eso está muy lejos, ¿cierto? Entonces se me llegó la oportunidad de hacerlo, y fue por azar, ¿cierto? Cuando entro a la universidad, aprendo, digamos, del lenguaje artístico y demás, y me tengo una enamorada, obviamente. Y de ahí, pues es como lo académico también va nutriendo, y entender otros movimientos artísticos, otra gente que ha pensado, y a mí me gustaba mucho el tema de la agroecología. Y hay algo que ha juntado el arte latinoamericano, que es el derecho a la tierra que no hemos tenido nosotros. O sea, nosotros somos más de 50 millones de habitantes en Colombia, y cada uno tendríamos el derecho a una hectárea de tierra. Una hectárea es una cantidad interesante, pero en este país no, ni en Latinoamérica. Hay una concentración del poder y de la tierra. Y muchas de las fuentes artísticas y demás, en ciertas épocas, han nombrado eso de distintas formas, a través de la pintura, a través de la música, o sea, distintas cosas desde lo plástico. Y ahí fue donde me dije, ah, esto tiene que ver con lo que a nosotros nos gusta, e irlo integrando ahí. Y adicionalmente, pues, tener a mentores, gente muy importante en esta ciudad y en este país, te lo vas llevando a uno también por ese camino. No, muy bien acá. Mira que dices una cosa muy bella, es tu filosofía que has construido en tu proceso, y es el hip-hop es calle, pero aquí en nuestro territorio, debajo de la calle hay tierra, y la tierra contiene nuestra historia. Y continúa por ahí. Háblanos un poquitico de, a partir de esa filosofía, ¿qué procesos has construido los más emblemáticos? Tienes por ahí varios, incluso que han sido internacionales, cuéntanos un poquitico de ello, además porque esto ha recogido colectivos, comunidades, ha resonado en otras esferas, en otras latitudes. Háblanos un poquitico de, ¿qué procesos se desprenden a partir de esa filosofía tuya? Bueno, pues una filosofía mía, ¿cierto? Yo he creído que siempre... No, lo que las doñas te dijeron. Eso de las doñas, sí. Obviamente, pero hay un trabajo ahí que es el contexto, o sea, el arte contextual, el arte del territorio. Yo siempre he creído que nada nos pertenece, ¿cierto? Ni la misma tierra donde estamos, porque estamos destinados a volvernos tierras. Y con esa idea yo... Nosotros hemos creído, ¿cierto? Que es necesario gestar procesos comunitarios y haciendo arte, ¿cierto? Que se vuelvan obras artísticas, ¿cierto? La acción performática, por ejemplo, ¿qué es? Es volver algo que tú haces repetitivo, ¿cierto? Para mostrarlo. Y entonces, a partir de eso, construirlo a muchas manos, a muchos pensamientos, y meterlo interdisciplinar. Y ahí crece, pues a Gruarte Colombia, ¿cierto? Que es todo el sentido de esas doñas guerreras del territorio, con la siembra, o yo, pues juntarlo con el hip hop, y a partir de ahí, salió una semillita. Entonces, ¿qué están bien las semillitas del tiempo? En el 2012, cuando nosotros fueron a la casa, y nos iban a matar, ¿cierto? A mí personalmente, me dejó que irme de la casa, y luego sacar siete familias del territorio, tocó que reinventarnos, porque en el espacio donde crecimos, era un espacio de una hectárea y media, donde sembrábamos el alimento para siete familias. Luego, al sacarnos de ahí con la guerra, nos tocó que irnos para otros espacios, y armamos la unión entre comunas. Entonces, era decir, bueno, si la guerra nos mueve, nosotros también nos movemos. Y era, digamos, como esa fuerza, y demás. A partir de ahí, de la unión entre comunas, hay algo que antaña, que es semillas del futuro. Y semillas del futuro es el proceso de renovación generacional. Pero semillas del futuro, ya estamos sembrando y siento la analogía con la siembra. Y, digamos que, actos políticos en espacio público, nosotros siempre hemos acompañado la acción de desaparición forzada. Porque al frente de las combreras, donde crecimos, hay más de 300 desaparecidos. Mucha gente buscando a sus seres queridos desaparecidos, ¿cierto? Y el homicidio también es una parte muy propia nuestra, de cómo ir acompañando ese proceso. Y hacemos cuerpos gramaticales. Es una acción performática, que se ha hecho 17 veces aquí en Colombia, en distintas partes del país, y dos veces por fuera del país, ¿cierto? Con otros conversan. Entonces, invitamos a más de 100 personas a sembrarse durante 6 meses, horas para hacer su catarsis de ese dolor, ¿cierto? De ese sentimiento, de ese sentir y poder acompañar, digamos, sus procesos de duelo. Y en un país que ha sido, pues, lo ha asumido una amnesia, como decía 100 años de soledad Gabo, ¿cierto? Cuando se les olvidó a la gente nombrar, se les iba olvidando nombrar, sí, es necesario que el arte acompañe, ¿cierto? No como herramienta, yo no creo que el arte sea una herramienta, el arte es un todo, como la agricultura, ¿cierto? Eso es un sentir y es algo que nace desde el alma, ¿cierto? Y entonces, a partir de eso, parar un momento y preguntarnos qué nos ha pasado como sociedad. Y en una Colombia que tenemos una guerra interna tan devastadora, que no nos hemos podido sentarnos a conversar los distintos, ¿cierto? Es necesario que lo que hagamos converse con esos silencios prolongados en los distintos territorios. Carlos, mencionas una cosa muy bella ahí y es justamente el arte no como una fórmula ni como una herramienta, sino como un todo. Además de resistir con el arte, contigo se han juntado muchas comunidades. Nos estabas hablando un poco de algunos colectivos Semillas del Futuro, Unión entre Comunas, pero además de eso has integrado otra suerte de colectivos y por otro lado cuéntanos un poquitico a partir del arte y de la música cómo todo esto ha nutrido el proceso porque hay muchos chicos que se han vinculado contigo, familias enteras, desde el más pequeño de la familia hasta el más adulto. ¿Por qué hacerlo en comunidad, en colectivo, funcionando como una suerte de escuela y no como muchos artistas que van en solitario, que van tratando de abrirse su camino, mostrando su proceso, su talento, sus reflexiones, sus habilidades, en cambio tú no, tú lo que tratas de entregar es el conocimiento, de ponerlo en colectivo, de que sea un proceso cíclico, que funcione en espiral como lo hablamos en algunas oportunidades. ¿Qué te mueve acá a hacerlo de esta forma y no de la otra, en solitario, no en solitario sino en comunidad? Yo vuelvo como a mi infancia, a mi, no sé, 12 años. Todos decían, ah, el que se mira, el que se tira para la esquina es porque, cierto, allá no hay nada bueno en la esquina. Yo soy alguien de la esquina, un plaga, un plaga, desde chiquito me ha gustado la plaguera. Entonces, así de plaga como he sido, entonces, siempre vi que la esquina conversaba tanto, llegaba mucha gente, el adulto, la doña, de cada uno con su cuenta y su mundo. Entonces, uno va encontrando que el mismo barrio es, es, digamos, una agora abierta, es tantos conocimientos, es de tantos sabios, sabias, de tantos niñitos por ahí y demás y es el encuentro. Entonces, ¿tú cómo vas a tratar de excluir eso que pasa alrededor? ¿Sí? Y siempre me ha gustado mucho, digamos, o nos ha gustado andar mucho con la gente. Hay compañeros que dicen, desde lo comunitario a lo artístico, dicen uno que tiene que alejar del sujeto de estudio, ¿cierto? O sea, tienen que alejar uno y digo, no, hay que acercarse, ¿cierto? Y muchos, digamos, no viven donde hacen sus procesos, nosotros nos gusta vivir, donde hacen los procesos es que estamos viviendo así, ¿cierto? Como estamos con la gente y muchos dicen, no nos gusta eso porque es que el sitio privado, digo, no es eso, aprender a vivirlo, o sea, cómo comemos, comer lo mismo, cómo compramos, cómo nos movemos en transporte público y demás, ¿cierto? Entonces, cada rato, y siempre irnos a la frontera, donde hay unos calores muy buenos, entonces, siempre la frontera urbano-rural, la ladera de la ciudad, y a partir de eso, te da otros conceptos y otras construcciones, y claro, y una señora, porque en cada barrio que tú te muevas, siempre tienes que pedir permiso, o al actor legal o ilegal, nosotros hemos dicho que con el partido de las doñas, que es la colectividad de 900 doños y doñas que hemos acompañado a nivel de la ciudad en la ladera, ellos nos entran, entonces nos entran, no, en la casa, en la cuadra, y hacemos nuestros procesos ahí en el espacio público, donde todos los ven, y nosotros no tenemos que pedir permiso de más, la gente nos está viendo y nos está reconociendo en ese espacio, y entonces detrás de la doña se viene que el nieto, que no, que yo voy a invitar a mi hermana, entonces se van volviendo parches familiares, que esos parches familiares son interesantes y que a uno le gusta y le llama la atención, ¿cierto? o sea, le llama la atención porque permite una camadería, ¿cierto? Algo que nos enseñaron las doñas antiguas de la Medellín, y era el convite, ¿cierto? El sancocho, entonces uno sabe que, porque todo el mundo dice, ah, bueno, ¿y la comida qué? Ah, no, venga, hagamos el sancocho de piedra, el sancocho de piedra, que encima haga la papa y demás y al último no saca la piedra, pues porque está sacando la piedra, ¿qué es el sancocho? No, ¿quién va a comer piedra? Entonces, el sancocho se hace entre todos y todas, y así mismo es la vida, la vida es el arte, y la vida misma es la agricultura, entonces tú juntas esos elementos y eso solo, por sí solo, sin la gente, va a ser muy jodido hacerlo, o sea, es como hablándole a un mundillo allí, chiquito y demás, cuando les estaba hablando a la gente, jude, y dónde viene. Acá, todo eso que tú dices es bellísimo y suena muy fácil, hacerlo seguramente no va a ser tan sencillo, y has movido en territorios de seguridad social compleja, ¿qué dificultades has tenido en estos espacios? Es decir, ¿qué resistencia has tenido como por la otra parte? Tú generando una resistencia frente al olvido, el abandono, frente a muchas situaciones de la violencia, pero te acercas a esos mismos escenarios, ¿qué dificultades has tenido? Sí, nosotros hemos decidido subir el coste político, que lo accesionen a uno en lo más fácil de hacerlo, ¿cierto? El homicidio es muy fácil de ejecutar, pero el costo político que podemos subir en acompañar familias, en crecer esas familias, ¿cierto? Porque hemos visto que por ejemplo la cultura homicida que tiene la Medellín es una cultura que en su gran mayoría llega a núcleos más pequeños, y nosotros rebustosemos el núcleo familiar, que no solo la familia sanguínea, sino la familia más grande, vamos subiendo el costo político, y alguien que nos quiera hacer daño, pues lo estará pensando ahí, tanto del actor legal y legal, ¿cierto? Porque a mí me ha sacado de los territorios y es el actor legal, ¿cierto? Que ya es jodida la cosa, y las presiones que tenemos en algunos municipios es el actor legal, entonces uno dice a qué está pasando algo, ¿cierto? Pero digamos que nosotros, ¿quiénes son las super heroínas para nosotros? Las doñas, las doñas no nos dejan que nos toquen, ¿cierto? Una mamá le dice y por el putas me va a matar a mi hijo, ¿cierto? Primero sobre mí, y lo defiende y lo saca, y es la señora y ahí, ¿cierto? Que es como la mismísima virgen y demás, Entonces, gracias a ese respeto de la comunidad, del espacio público y demás, pues nos hemos ganado un nombre en los territorios y, por ejemplo, uno cuando llega con todo su tiempo, ahí vienen los raperos, o ahí viene el profe, o ahí viene, ah, ahí viene la doña, entonces, a ellos les gusta, ¿cierto? Y porque hay dos cosas que para uno trabajar en la cultura en la Medellín es dos cosas que no hacemos nosotros. Nosotros no dañamos negocios ni sapeamos, ¿cierto? Nuestras luchas están en otras cosas, ¿cierto? En una memoria, en una construcción comunitaria, en que se rebaje el tema del homicidio en los territorios, ¿cierto? Que no hayan las fronteras invisibles, ¿cierto? Y eso hay que irlo caminando con la misma gente de los territorios. Pero adicionalmente, con el mismo Estado, nos toca que formar a nuestra gente en las laderas de la ciudad, ¿cierto? Para que tengan criterio, tengan un sentimiento por el territorio y lo defiendan. Porque en última, a lo que venimos nosotros es la defensa del territorio. Y defender el territorio es defender la vida y es defender también, digamos, las relaciones y las interacciones en los distintos lugares. excelente. Acá, mira, tienes un proceso de varios años, nos hablabas ahorita del año 2002, donde surge todo. 2012, otro momento importante. A este momento, mira, estamos en el 2020, en que está actualmente tu proceso como artista, como gestor cultural, como gestor de la vida en los territorios, dinamizando procesos y has trascendido fronteras, has mirado a otras latitudes, has ido a Norteamérica, Centroamérica, a Europa, al vivo continente, por allá. ¿Qué experiencias gratas, significativas, en qué ha nutrido tu proceso el hecho de relacionarte con esas otras gentes, pero al mismo tiempo de relacionarlos con nuestro territorio y nuestra gente? La gente que hace parte por supuesto de tu proceso artístico, cuéntanos un poco acerca de eso. Yo creo que todo está junto, ¿cierto? Digamos, hay muchas cosas que son juntas, las doñas, ¿cierto? Entonces, ahí hay una colectividad, hay una gente, ¿cierto? O sea, que no sean las decisiones solo, en unos hombros o demás. Y las directrices que no han tirado a las doñas han sido las siguientes. Unas, que tenemos que producir, ¿cierto? Volver al tema de producir alimento, ¿cierto? Sin eso, no vamos a tener una sostenibilidad y decir, ¿qué podemos hacer nosotros con las manos? Entonces, las doñas nos dicen eso, ¿cierto? En ciertas tomas de decisiones, en amplitud, digamos, nos cohesionan y nos dicen, vamos por aquí y la discusión está aquí, ¿cierto? Yo cada cosa la tengo que consultar en este momento, pero, digamos, hemos tomado tres decisiones importantes. Uno, digamos, mantener algunas bases en la ladera de la ciudad, en especial, pues, en la presa, ¿cierto? Pero empezar a conversar con la ruralidad y allí en la ruralidad empezar a hacer un proceso grande entre campo y ciudad para reaprender todo el tema de la siembra, pero la siembra de verdad, porque llega lo de la pandemia y en la pandemia decimos, tú, tú puedes tener una casa de 200 millones de pesos, sí, tú puedes tener un empleo o demás, pero en ese momento todo se le cae, a todo el mundo no está esperando esto, y tú estás sembrando y hay un racimo de plátano, ¿cierto? Entonces tú se lo llevas a las doñas que están, ¿cierto? que hay una comida, hay un intercambio y logramos hacer más de mil mercados, ¿cierto? Y sacando algún, sacamos 80 kilos de yuca de allá donde estamos sembrando, sacamos más o menos 20 racimos de plátano, por lo menos quita un hambre y ¿qué es lo esencial? El alimento, ¿cierto? Y a través del alimento hacer toda nuestra cultura porque son las pequeñas resistencias. Si queremos hacer una resistencia importante es que todos nos controlan por el estómago, ¿cierto? Y tú no puedes hacer grandes obras plásticas, no puedes hacer grandes discursos políticos, levantarte, enamorar la vida, ¿cierto? Si no te has desayunado, almorzado o conmigo, por lo menos. Y esa es la historia real de nuestro país, ¿cierto? Que es un país donde no hay estaciones como en Europa o demás, aquí todo lo que tendremos produce, pero realmente mucha gente se está yendo y las jóvenes se están yendo del campo, ¿cierto? Y por otro se está despoblando dos cosas importantes, el campo y la memoria, ¿cierto? Porque no hay transferencia y ahí es donde nos interesa conversar con otros países, ¿sí? Porque no es una memoria del lugar, por ejemplo, una quebrada, nosotros tenemos más de 300 quebradas en Medellín que nos surten y demás y esas quebradas se interconectan, imagínate, mira, es donde en escala mundial todos nos interconectamos, el cambio climático, eso tiene interconexión, formas de hacer tiene interconexión y la memoria no solo de un territorio sino que hay que compartirlos con otros y otros. Entonces, en lo internacional nos interesa llevar muchas de las metodologías que tenemos, pero adicionalmente que los chicos, las doñas y demás puedan hablar con otros, viajar y reconocer para fortalecer ese micro liderazgo en los territorios. Fundamental, muy importante. Qué bonito gestar esas oportunidades para otros chicos del proceso que puedan conocer esos otros escenarios, esos otros procesos y venir aquí y nutrir con sus conocimientos adquiridos, ¿verdad? Y llevarlos de acá hacia allá. Acá, mencionas una cosa muy particular, la pandemia, pues, en lo que estamos actualmente, ¿verdad? Dinos cómo ha afectado este suceso de salud pública a escala global, los procesos artísticos en los cuales tú participas con los colectivos, con el partido de las doñas, ¿qué aprendizajes le ha traído también al proceso y cómo se visionan ustedes a partir, cómo se visualizan a partir de todo esto que está sucediendo? ¿Cómo los ha afectado? ¿Qué aprendizajes y qué proyecciones tienen a partir de lo que están viviendo ahorita? Nosotros acabamos de firmar unos acuerdos de paz. Hace 30 años no pasaba esto. Llega la pandemia en un momento del movimiento social que estaba muy fuerte, digamos, muy fuerte en las calles, luchando, cosas como la renta básica, el mínimo de agua vital y muchas luchas que se han venido estando en Latinoamérica. Llega la pandemia y eso lo para. ¿Cierto? Eso frena y la gente no se ubica. Nosotros que somos latinos del abrazo, de, no sé, como de la cercanía. ¿Cierto? Se va perdiendo, digamos, como esas cosas y lo vamos metiendo como en unos aparatos y en un distanciamiento. ¿Cierto? Hay ciertos poderes que nos quedan distantes. ¿Cierto? Y yo creo que nosotros hemos venido haciendo escuelas con lo digital. Entonces, el internet. Ya en estos meses que hemos estado de encierro, hemos estado sembrando arriba, en la vereda, sembrando de verdad. O sea, de verdad sembrando. Y, dos, explorando todo este tema del lenguaje digital. Entonces, es como un yo like, ¿cierto? Como, digamos, montar música, generar intercambios con otros países y demás. Eso nos va potencializando todo este circuito. Hemos visto, digamos, que ha sido muy importante, pero eso hay que irlo alternando. Pero, digamos, de los aprendizajes que nos ha dejado. Muchos de nosotros estamos teniendo unas aspiraciones muy grandes de tener unas bases, digamos, sedes. La sede arriba en la cruz, la sede en Altos de la Torre, la sede en Granizal. Entonces, estamos trabajando eso para que hubiera como un circuito y una cadena que se quiera. Eso requería mucho tiempo. Y, digamos, fortalece el proceso educativo como casas culturales en los barrios y demás, pero, nos embolactamos de un tema importante, que era el tema de la agricultura. ¿Cierto? Y nosotros queríamos, en esto, decimos, hay que sembrar. Entonces, lo que nos ha direccionado, hay que sembrar y a partir de la siembra, desde el bosque, de la siembra de hortalizos, vamos a hacerlo. Entonces, ese es el camino. Un nuevo extraordinario acá. Una pregunta que la hago a propósito en este momento y no al principio, porque yo creo que la vienes respondiendo, pero tiene una intención específica. Acá, ¿qué es arte? Si no referencia a la lucha. ¿Qué es arte si no sirve a la comuna? Exacto. ¿Qué es arte, expresión de mi cultura, calles, aromas, experiencias vividas? ¿Qué es arte? Yo creo que el arte, cada uno, yo creo que nosotros le decimos, hay que reaprender a dos cosas, a cultivar y cuando tú reaprendes a cultivar, encuentras el arte dentro de ti, ¿cierto? Porque tú, cada vez que estás sembrando, estás buscando algo perdido en ti, ¿cierto? Estás haciendo, estás juntándote con una filosofía ahí y ahí te das una respuesta. El primer camino del arte es renombrarse uno mismo, ¿cierto? O una misma. Eso es lo que busca. Luego, tú ya partes de ahí vas haciendo un concepto y los conceptos, digamos, vas caminándolos y tu concepto no es igual a otro, pero tú tienes una base, pues ya intelectual y con otros caminada. Yo creo, como lo dice Alex Sevis, en su libro La guerra no tiene rostro de mujer. Uno, que hay que encaminarnos y estar cerquita a las propias, que son las mujeres y las doñas de los territorios. Los indígenas cuando llegaron a la Medellín ubicaron sus cerros tutelares, ¿cierto? Como paros que iluminaran, ¿cierto? Cuando viniera todo. y en eso son como gigantes dormidos. Nuestros territorios hay gigantes, gigantescas, que son las mujeres, porque han venido tejiendo, han venido haciendo cosas muy importantes y las doñas con las propias sabias. Y ahí dentro está todo el arte que está contenido en esta Medellín hostil y amorosa que tenemos. Alex Sevis dice la guerra no tiene rostro de mujer y ella cuenta historias de la guerra, ¿cierto? De mujeres que participaron ahí y cuenta, digamos, como lo íntimo del alma. Ella dice yo soy una historiadora del alma, ¿sí? Y dice yo no quiero narrar las grandes hazañas de la humanidad, yo quiero narrar el hombre y la mujer que tiene, ¿cierto? No quiero narrar, yo quiero narrar a los nadie. Y hay algo que nos falta en el arte, en la literatura, en todo su camino, académico y demás, es nombrar los pequeños. Y mira, tan bonito, en estos días leyendo me encontré a Austin, una mujer que premio Nobel de literatura, digo, de literatura no, premio Nobel de economía. O sea, y ella habla de los comunes, o sea, ¿qué es común? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo común? Ella debate una tesis que es como que en los comunes hay conflictividad y demás, y dice no, ¿qué es común? y encontró que en ciertos bosques el cuidado por ciertas comunidades para que no los deforesten es mucho mejor que el que hace el Estado. Y dice que los comunes se juntan para cuidar algo que es común para todos y todas. Y eso es lo que han venido haciendo los procesos culturales en la Medellín. ¿Cierto? Barrio Comparsa, Casa Amarilla, La Casa Morada, Agro Arte, Cazacolacho, Zombatá, no sé, con Penalco, con sus bibliotecas, con la Biblioteca Centro Occidental, que es una mamazota allá, ¿cierto? Cuidando el territorio y entonces uno dice aquí está, lo común, que nos junta la cultura, que nos junta la agricultura, que nos junta la guerra, la religión, la política. Eso no se para. Entonces, busquemos los oficios que nos junta y ojalá a partir de ahí narrar ese sentimiento chiquito. Pero para lograrlo ver hay que pasar por el cuerpo esas cosas que no se enseñan en las aulas. Vamos a dejarlos entonces a ustedes con la canción de Ilaka que es arte. Y que es arte. ¿Me daño? ¿Qué es arte? Si no referencia a la lucha ¿Y qué es arte? Si no sirve a la comuna ¿Y qué es arte? Expresión de mi cultura Calles, aromas, experiencias, mi vida ¿Y qué es arte? Si no referencia a la lucha ¿Y qué es arte? Si no sirve a la comuna ¿Y qué es arte? Expresión de mi cultura Calles, aromas, experiencias, mi vida Horas oscuras de nuevo transito Calle de doble sentido No he recorrido Este viaje será largo Encontrar evidencias Buscan, no encuentran respuestas Rastrean pasos Es distinto conocer el camino Que transitar por él Tener memoria Utopías Crear dolor, muerte También transita Productos no de libros Y academias que fastidian Sin llevar nada del mundo El mundo da respuesta Decisiones de vida Con lo cotidiano Es rutina Atraviesa Detener la existencia Se fragmenta Por no poder Inmortalizar el legado Cuando las fieras Acechan No hay recetas Ser francos Con la mirada En el cielo Y los pies en la tierra Y que es arte Si no referencia A la lucha Y que es arte Si no sirve A la comuna Y que es arte Expresión de mi cultura Calles, aromas, experiencias, mi vida Y que es arte Si no referencia A la lucha Y que es arte Si no sirve A la comuna Y que es arte Expresión de mi cultura Calles, aromas, experiencias, mi vida Idioma universal De creaciones exactas Conceptos, sentimientos, tracciones Marcan otra vez Sale Entra la locura Acecha, fija Recupera la vida Su percepción Se agudiza Su cuerpo Me te piensa Con el diablo Dentro del mundo Despierta Del arte No conoce respuesta Porque el arte Es producto De las mentes Inquietas Secuestrado Por emociones El camino largo Un camino Y vivencias Contra el olvido Que es arte No encuentro Respuesta Que es Arte Es lo que tu haces Cuando caminas Las calles Labrando palabras Sabias Y subversiones En los corazones Errantes Para que se siembren Los sueños En la tierra Para que se otorgue Alma a la existencia Se aniquile el miedo Y el amor No sorprenda Arte Es lo que tu haces Cuando creas Un nuevo comienzo Rompes cadenas Desnudas mentiras Y te juegas Por la vida Y en los caminos Que se cruzas Construye la verdad Y horizontes Justos Que no dan marcha atrás Solo te atreves A luchar Solo te atreves A soñar Arte Es lo que tu haces Cuando te atreves A caminar Arte Es lo que tu haces Cuando decides La libertad Desde el sur Es la que presenta Que es arte Y que es arte Si no referencia a la lucha Y que es arte Si no sirve a la comuna Y que es arte Expresión de mi cultura Calles, aromas, experiencias Mi vida Y que es arte Si no referencia a la lucha Y que es arte Si no sirve a la comuna Y que es arte Expresión de mi cultura Calles, aromas, experiencias Mi vida Y que es arte Y que es arte Y que es arte Muy bien, esta canción acá fue un gran hit para ti. Tú has comentado por ahí que no has logrado hacer una canción que logre equiparar la importancia y digamos el alcance y la acogida que tuvo dentro de la gente que escucha tu música. Gracias. Dentro de los procesos musicales que tú has tenido, además de todo lo que has trabajado con el agro, de todo lo que has trabajado con los colectivos, ¿cuáles son tus aspiraciones tuyas como rapero? ¿Has trabajado rap con otros raperos también, verdad? ¿Has hecho rap con colectivos, con agrupaciones? Pero tienes un proyecto como solista. ¿En qué está en este momento y hacia dónde va? Claro, hay una filosofía que nace de agro arte, que es hip hop agrario, ¿cierto? Y es el único movimiento de hip hop, ¿cierto? Que junta la agricultura. O sea, no hay otro movimiento como este que junte el hip hop y la agricultura. Yo creo que cada vez en esas búsquedas de hacer nuevas canciones y demás, tiene que nombrar eso que decía Alex Sebi, ¿sí? Que era narrar la cotidianidad, la historia, lo que hemos vivido, ¿cierto? El reportero del barrio, el reportero de la vereda, ¿cierto? El de la trocha, el nadie, ¿cierto? El que nadie, nada ha tenido. Y, por otro lado, que esas letras suenen a tierra y que el sonido, ¿cierto? Que ese de cuatro tiempos y demás, suene también a tierra. Entonces, ahora, le estoy trabajando a un CD, a un CD que va a sonar a mucha tierra, ¿cierto? Y va a tener unos elementos, se va a llamar siembra. Y en la siembra, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Desalambrar, ¿cierto? Hay mucho alambre por ahí de grandes terratendientes y demás, hay que desalambrar. Dos, hay que arar la tierra, ¿cierto? Para poder sembrar nuevas semillas. Tres, hay que sembrar, ¿cierto? Cuatro, hay que abonar o aportar, ¿cierto? Entonces, cada uno de esos elementos de la siembra es una canción, con lenguajes recogidos y demás, ¿cierto? Algo como Violeta Parra, ¿sí? Que recogía músicas y canciones, ojalá, pues, yo creo que vaya a llegar hasta allá todavía, pero sí es la idea, ¿cierto? Como el hip-hop, o sea, va teniendo como nuestro sentimiento latinoamericano. Por supuesto. Y que, obviamente, porque es que cuando uno tiene voz, en todo ese proceso, cuando gente te escucha, hay una responsabilidad que es también la sinceridad. O sea, pues, yo hablo del hip-hop y la agricultura, pero no siempre, ¿sí? O digo mis canciones cosas que no son, o sea, es como cosas hechizas, ¿no? Entonces, hay que transitar eso, porque en últimas esa es la creación artística. Entonces, ahorita va mucho como en esa línea y en esa idea. ¿Cuántos álbumes musicales has creado tú? Ya, voy para el sexto. ¿Al sexto? Falcesto. Un falcesto, más o menos 300 colaboraciones también en música y demás, ¿sí? O sea, que has tenido una presencia muy importante dentro del escenario del hip-hop en Medellín. Pero, del hip-hop... No, del rap. Ah, guerrillero. Del hip-hop guerrillero, porque no me presento a los grandes festivales o demás, sino que yo nunca, por ejemplo, monetizo mi música, ¿cierto? O, en estos días que me tocó que montar la que a Spotify o demás, dije porque a la gente le llega más fácil, pues, pero más que por la idea de monetizar o demás, o sea, que le llegue, que sea circulación, o sea, de la música que se regala o demás, para que... Porque es que, realmente, esa es la memoria rapeada del proceso de agroartes. O sea, todo lo que hemos hecho con la canción con los chicos, los himnos que ellos hacen en los barrios, barrio La Cruz o Altavista, ¿cierto? Es la memoria escrita del proceso. Y es la memoria escrita también en últimas de los barrios de la Dera. Guerra de guerrillas, definenos ese concepto, lo estabas ahí como entre líneas mencionando, pero ¿de dónde viene eso? Hay una AK guerrilla, guerra de guerrillas, es un concepto muy marcado dentro de algunos de tus álbumes, de tus canciones, ¿de dónde viene todo esto? Sí, no, en lo último era, pues, en el inicio, era porque creía que, digamos, en lo musical siempre o lo artístico es coadaptado, ¿cierto? Tener un término de ese calibre, que para aquí en Colombia eso suena distinto, que para Europa, que también me trajo, pues, muchas desaveniencias por ahí con el mundo paramilitar, pero que fue, que fue, digamos, la forma de que no coaptaran lo artístico, ¿cierto? Que tiraran al inicio. En las grandes literaturas se dice que el guerrillero antes de ser guerrillero se es agrario, se es campesino, ¿cierto? Y en últimas abona y siembra para su gente, ¿cierto? Y en última es lo que hacemos. O sea, vivir, resistir por medio del tema de la siembra y el álbum. Perfecto. Acá, ¿qué es el cartel de los piecitos? Y háblanos un poco después, para que lo enlaces, con cuadros verdes vivos. Claro. Es un concepto, un proyecto artístico muy grande que vienes fraguando, trabajando, conceptualizándolo, ¿cierto? Y entre cuadros verdes vivos y ya lo que habías hecho, que nos estabas mencionando ahorita, que fue un proyecto artístico muy grande, ¿me recuerdas, por favor, donde la gente se siembra? Allá, cuerpos gramaticales. Cuerpos gramaticales, muchas gracias. Más o menos, ¿qué diferencia habría entre estos dos proyectos? ¿Cuál sería como el componente nuevo que tienes aquí? Ajá. Cuando entró la pandemia, nosotros pues teníamos algo como por ahí, que era lo del intercambio de piecitos. Sí. ¿Cierto? Entonces, siempre nosotros nos han reconocido como los carteles, ¿cierto? Entonces, las series de Netflix, o sea, las series de Netflix, cuando vamos a Europa, entonces, a Pablo, o a México, o demás. Entonces, siempre es como el cártel, ¿cierto? O el cártel de Sinaloa, o el cártel, los distintos cárteles. Es un concepto, un concepto que tiene una excepción muy oscura. Ajá, ajá, ajá. Y la gente, digamos, que nos está escuchando, piensan en, cuando piensan en una planta, piensan de pronto en alguna medicina que le dio su abuelo, su abuela. Y hay una práctica de nuestras mamás, que eran llegar y coger un piecito o un esquejecito, robarse una plantica de la vecina, o demás. Y ese es el cártel, y ese es el más antiguo de la humanidad. Realmente gestado. Si yo quisiera pertenecer al cártel de los piecitos, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo hago para vincularme? Sí, con el cártel de los piecitos, básicamente, es que decimos, vamos a llenar de vida terrazas y balcones. Entonces, como la gente en tu espacio privado puede sembrar, ¿cierto? Pero tenerle el sentido. Y muchas personas, digamos, lo que terminan cuando hacen cosas con la siembra, piensan lo utilitarista que puede ser. O sea, una lechuga, ah sí, yo siempre una lechuga para comer. Ah, yo siempre una ruda, ah, para que me cuide. Ah, yo siempre... Y así no es la relación con la naturaleza. Es muy cierto, o sea, porque es que hay una investigación que hizo un ruso, o sea, científico, científico, una investigación científica, que le dio el nombre a un libro, La vida secreta de las plantas. Y él empieza a entender que hay un sentir de las plantas ahí. Algo así como un gato, cuando... Ah, no, un gato es súper desapegado. Los míos no, pero un perro. Ya lo siente usted que usted se fue de viaje y cuando vuelve al aeropuerto ya le está moviendo la cola y nadie sabe. O sea, nadie le ha dicho, ahí viene tu... No, sino que lo siente. Así mismo es el sentir de las plantas. Entonces, el cartel de los piecitos es que puedan pasar toda esa historia nuestra de las plantas, ¿cierto? Por su jardín personal también. Y cómo es, ¿no? Ahí tenemos unos grupos en Facebook, en WhatsApp y demás, donde los podemos invitar. Y eso juntándolo, digamos, con cuadros verdes vivos. Es decir, tú cómo puedes tener un museo en casa con las plantas. A su jardinería. El concepto que nosotros estamos tratando y que estamos explorando en este momento es que nosotros podemos nivelar, ¿cierto? El tema de la siembra con una obra plástica, artística. Que eso depende, pues, de un reconocimiento personal y un reconocimiento de su obra. ¿Cuál es su obra? Sus plantas, ¿cierto? Monette, por ejemplo, que es uno de los artistas importantes del arte, del arte, Monette decía, mi jardín es mi obra. Imagínate eso, mi jardín es mi obra. ¿Sí? Y como obra plástica que está allí como referente. Entonces, imagínate, tú tener tu propio museo en la casa de plantas, ubicada de esa forma, bonita y demás, y esa comprensión con la vida. Porque es que cuando tú te estás acercando, vas al museo y ves una obra plástica, tú algo sientes subjetivamente. Y objetivamente dices, ah, no, eso pintó por esto y esto y esto. Cuando tú llegas a tu jardín o alguien se lo invita a tu jardín, también hay un subjetivo y un objetivo, ¿cierto? Entonces, tú vas teniendo un museo. Y lo otro es que la necesidad de juncanza con el tema del jardín es que se ha hecho una comunidad muy importante de gente distinta. O sea, una ama de casa, una profe, no sé, un universitario, alguien que le recibió, no sé, la herencia a sus abuelos y demás. Y va siendo una comunidad, que es una comunidad que se junta a partir de los aprendizajes con las plantas. Entonces, eso es lo que nos interesa subirlo ahí. Y ya, digamos que también tenemos el tema de cuadros verdes vivos. Cuando tú te terminas de sembrar para cuerpos gramaticales, tú te siembras con una planta durante seis horas. Cuando tú te levantas, esa planta empieza a ser parte de unos memoriales vivos en espacios urbanos, ¿cierto? Que son también cuadros verdes vivos en los territorios donde se instalan las memorias de esas memorias que nadie quiere recordar. O que dicen, eso ya sucedió, eso ya pasó. Dígale eso a una mujer que tiene a sus hijos desaparecidos. O dígale eso a una madre que le han asesinado a su familia. O sea, el dolor es un duelo. Y ese duelo es nacional, pero ese duelo también es mundial, ¿cierto? Porque hemos tenido desaparición, homicidio y demás. Entonces, juntar lenguajes, caminarlos, hace parte de la ruta de Agroarte Colombia y obviamente de la mía también. Vamos a dejarlos entonces acá con una muestra de cuerpos gramaticales. Gramaticales, por favor. Muchas gracias. 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 ¿Qué mensaje le quieres entregar a la ciudad de Medellín a través de tu proceso? Pues dos cosas. ¿Cierto? Uno, que para buscarnos pueden encontrar Agroarte Colombia. Lo googlean y ahí aparecerá digamos nuestra página de internet y demás. Somos muy prolíficos digamos en hacer sistematización del proceso. Entonces Agroarte Colombia. ¿Qué? Que quieren escuchar la música pongan hip hop agrario y ahí les va a aparecer mucha música de los pelados, de nosotros, de las doñas, ¿cierto? De varias mamás que rapean con sus hijos y demás. Entonces va a estar ahí. Creo que es necesario tejer puentes, ¿cierto? Encontrarnos en distintos espacios, ¿cierto? Ojalá sea sembrando, ¿cierto? Más que nuestras diferencias políticas, ideológicas o demás. Hombre, acá. Mil gracias, hermano. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Ya saben, continúen disfrutando de Fiesta del Libro y la Cultura en la ciudad de Medellín. Muchas gracias.